Buenas tardes. En primer lugar, es importante resaltar que los funcionarios y empleados de la Corte Suprema de Justicia, sin excepción alguna, hemos seguido trabajando desde que se decretó la emergencia sanitaria y se implementó el confinamiento obligatorio en Colombia. Inicialmente, tomando las medidas apropiadas para proteger la salud, decidimos cerrar las instalaciones a iniciar el trabajo en casa. Acogimos las directrices del gobierno con un trabajo de adaptación a esta nueva situación, con la suspensión de términos a ciertos procesos. Entendimos que debíamos transformarnos y por eso iniciamos al interior de la Corte una capacitación intensiva para realizar las tareas de forma virtual aprovechando la tecnología. La Sala de Cazación Laboral, por ejemplo, con el apoyo de su Comité de Calidad y la Oficina de Sistemas, emprendió una maratónica inducción a todo el personal de la Sala para la evacuación de manera virtual de las acciones constitucionales y en próximos días iniciará la discusión de los recursos de casación. La Sala de Desconfección Laboral tampoco dejó de sesionar y lo propio viene haciendo la Sala de Casación Civil. Entre tanto, la Sala de Casación Penal, además, continúa atendiendo los trámites que impliquen la libertad inmediata de los procesados. La Sala Especial de Instrucción sigue atendiendo las diligencias y sesiones en las investigaciones en curso, utilizando los medios electrónicos, llegando incluso a responder rápidamente a asuntos presentados durante la cuarentena, como la denuncia contra la senadora Angélica Lozano por trasgredir las reglas de aislamiento obligatorio. Adelantamos sesiones de Sala Plena de la Corte y de cada Sala Especial en particular. Resolvemos acciones constitucionales remitidas por correo electrónico, con soporte digitalizado y notificando a través de nuestra página web y correos electrónicos. Cada Sala adoptó medidas excepcionales para reanudar trámites desde canales digitales. Las audiencias con preso y sin preso de la Sala Especial de Primera Instancia se continuaron realizando de manera virtual. Por primera vez realizamos una audiencia pública de candidatos a magistrados de manera virtual. En fin, son muchas las actividades que la Corte ha adelantado aún en el confinamiento y con las limitaciones que esto implica. Entendimos que esta es una oportunidad para modernizarnos en cuanto al uso de la tecnología, algo que permitirá agilizar muchos trámites y convertir esta crisis en una oportunidad para que la justicia entre de una vez por todas en la era digital. En segundo lugar, sobre la posible reactivación de la justicia en las sedes judiciales y particularmente en las de la Corte Suprema, el principal cuidado que debemos tener es con la salud de cada uno de los servidores judiciales y del público en general. Si todos somos cuidadosos y prevenidos, podemos asumir este gran reto que tenemos, cuidarnos y contribuir a que el país se reactive de la mejor forma. En algún momento tendremos que hacerlo, aunque reitero, hemos mantenido en lo posible durante la cuarentena, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, la vigencia del derecho al acceso a la justicia. Nuestro gran desafío es lograrlo al 100%. Manteniendo los protocolos de seguridad y las directrices del gobierno, haremos lo que esté a nuestro alcance para el paulatino regreso al trabajo en las sedes judiciales. En la Corte Suprema estamos realizando una encuesta para establecer riesgos de vulnerabilidad de los funcionarios y empleados, de acuerdo a su situación de salud, medios de desplazamiento y posibilidades de trabajo virtual. Muchos, por la naturaleza de sus funciones, tendrán que salir de sus casas, usar el transporte público y exponerse. Debemos evitar reuniones entre cierto número de personas y si se realizan, tomar las medidas adecuadas como en sala plena, salas de audiencias, oficinas, parqueaderos y atención al público en general. Estamos trabajando en esos protocolos, estudiando todas las variables para evitar al máximo el riesgo posible cuando reactivemos el funcionamiento en nuestras sedes, el Palacio de Justicia y las sedes anexas. Siguiendo los protocolos establecidos hasta ahora para el regreso paulatino de los servidores públicos a las entidades, seguramente evaluaremos en la sesión de sala plena del próximo 21 de mayo alternativas de continuidad de trabajo en casa y labores presenciales. Y por supuesto, en todas circunstancias seguiremos los protocolos de bioseguridad de rigor. Lavado de manos frecuente, distanciamiento social y uso de la tapa boca. Muchas gracias.